¡Hola! Mi nombre es Alfredo Cáceres y soy ilustreador editorial. Me especializo en dibujos para prensa, portadas para libros y proyectos audiovisuales, aunque también disfruto mucho de hacer mis propios proyectos, como es el caso de los intrusos y los visitantes. Mi estilo es un poco oscuro, basado en mi juventud en el sur de Chile, tomando como personajes las casas de madera, el musgo y la lluvia para contar mis historias. Jugar con los grados de oscuridad, misterio y magia en una ilustración me ayuda a establecer un vínculo con el espectador. Es como contar un secreto sin palabras para ser los cómplices de un plan que existe solo en un papel. La gran ventaja del mundo análogo sobre el digital es que el papel no es infinito. Solo aguanta pintura hasta los bordes, convirtiéndolo en una bendición para los indecisos. Las ilustraciones pueden ser muy atractivas, pero cuando tienen una pequeña historia detrás, hacen que quien las vea sienta una conexión que antes no existía. En este curso de Domestika vas a aprender a traducir un texto a una ilustración. Para esto trabajaremos sobre un cuento, en este caso la oveja negra, pero puede ser cualquiera. Lo importante es que entiendas cómo realizar una ilustración desde un texto o un concepto. Verás la importancia de desarrollar un estilo propio y te ayudaré a definir los detalles a destacar para elaborar tu proyecto. Repasaremos todos los materiales necesarios para el curso. Te mostraré cómo aterrizar una idea para luego transformarla en el boceto de nuestra ilustración. Después te enseñaré a usar tus acuarelas para definir los tonos y colores, además de crear texturas y sombras en el proceso. Te mostraré cómo ocupar los rotuladores para lograr un acabado oscuro e intenso. Y te daré unos consejos muy útiles para lidiar con los errores e incluso incorporarlos en tu obra. Al final de este curso sabrás desarrollar una idea de principio a fin, creando a partir de un texto una ilustración con tu propio estilo. Hazte de las ganas de dibujar y aprender, pues para tomar este curso solo necesitas lápices, papeles, pinceles y acuarelas. Este curso va dirigido a dibujantes, artistas o a cualquier persona que quiera trabajar y potenciar su estilo de ilustración. Olvida los márgenes del texto y transforma tus ideas en ilustraciones.